En este reporte se evaluaron las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 189 economías y ciudades del mundo. En este reporte, Nicaragua pasó de ocupar el lugar 124 en el 2014 al 119 para el año 2015. La verdad es que nosotros hemos venido haciendo lo nuestro, hemos venido desarrollando una serie de líneas y ejecutando una serie de acciones para garantizar estabilidad macroeconómica, o sea, un buen clima para la inversión. Pero tampoco es de menos decir o destacar de que el sector privado y el pueblo de Nicaragua ha depositado su confianza en esas acciones y ha decidido invertir en el futuro. Y están mandando un mensaje de que independiente de cualquier diferencia que a nivel interno exista en este país, que es absolutamente natural, en lo que sí estamos empeñados y tenemos causa común es en combatir la pobreza, en reducir las inequidades. Por ejemplo, el informe donde nos colocan en primer lugar a nivel de la América en cuestiones de género, también para nosotros es muy positivo. Y todas esas son mensajes muy positivos para inversionistas serios que quieren venir a Nicaragua y establecerse, inyectar recursos en este país, hacer inversiones, generar empleo y apoyarnos en el crecimiento económico y el combate a la pobreza. Esto es parte de un esfuerzo concertado del país en conjunto, el gobierno, los empresarios, los trabajadores que están esforzándose por desbloquear todos los obstáculos que han habido para que Nicaragua se transforme en un país que avanza hacia el desarrollo económico. Definitivamente hay que reconocer los esfuerzos del gobierno en este sentido, que ha quitado trampas y trabas que evitaban la dinamia en el manejo y el desarrollo de los negocios. Y en esto, los empresarios, por su relación armoniosa con el gobierno, han ido señalando los puntos oscuros donde el gobierno tiene que actuar para facilitar el desarrollo de la empresa privada. Sobre la facilidad para hacer negocios, en este reporte se analizó la apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. También hemos venido invirtiendo en seguridad ciudadana. Es intangible tan importante que nosotros tenemos en este país, de poder andar en las calles tranquilamente, sin tener la preocupación de que te van a levantar y te van a secuestrar. O sea, los niveles de seguridad y además con pocos recursos, porque la verdad es que Nicaragua es el país que menos recursos realmente tiene para invertir en seguridad ciudadana. Y aquí hay que hacer un reconocimiento real, tanto a la Policía Nacional como al Ejército de Nicaragua, que han hecho un trabajo encomiable para garantizar los excelentes niveles de seguridad ciudadana, que es uno de los elementos más importantes que valora un inversionista nacional o extranjero para emplazar sus inversiones en este país. Doing Business es un proyecto del Banco Mundial que cada año elabora un reporte sobre las regulaciones que afectan el ciclo de vida empresarial. El diputado Gualmar Gutiérrez aseguró que los resultados del último reporte comprometen a Nicaragua a profundizar la concertación, aprender de lo que plantea la gente, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y mantener la vocación de trabajar por y para los nicaragüenses. Liza Escoto, Noticias Asamblea TV.